Hoy te invito a escuchar tus propios pasos, a impregnarte de olores, a buscar un remanso en tu propio camino, a despertar los sonidos dormidos. Hoyo de Manzanares quiere que conozcas desde el respeto la gran riqueza natural de nuestro entorno. A través de profesionales en la materia queremos mostraros nuestros pequeños tesoros escondidos bajo la lámina de agua. Queremos compartir con vosotros nuestros conocimientos, que disfrutéis en primera persona y junto a vuestra familia de noches llenas de magia y sonidos escuchando los impresionantes coros de nuestros anfibios. Organizamos marchas guiadas para todas las edades. Queremos mostraros la belleza de nuestros parajes en todas las estaciones del año. Muchos caminos que recorrer en bicicleta, disfrutadlo de la compañía de los tuyos, oxigenando tus pulmones o para compartir con tus amigos salvando obstáculos y desniveles. Un lugar donde podrás atar la bici y disfrutar. Impartimos talleres de reconocimiento de fauna, donde aprender y observar con tus propios ojos la gran cantidad de especies presentes en nuestros ecosistemas. Un municipio donde apostamos por el respeto hacia el medio natural y la educación ambiental. Donde podrás acercarte al mundo de las abejas y descubrir el valor de las cosas bien hechas. Fuego, tradición y gastronomía acompañan a Hoyo de Manzanares con nuestra caldereta desde el siglo XVIII. En la Plaza del Caño, Calderos sobre Hogueras, una receta que tan solo una familia conoce y mucho cariño de la Asociación de la Caldereta, prepara cada año 1.500 kilos de carne para agasajar a más de 6.500 personas, entre habitantes y visitantes. Un sabor inigualable que difícilmente podrás olvidar. Sol, terrazas y amigos constituyen la ecuación perfecta para disfrutar de nuestro concurso de tapas. Unos días donde la mayoría de los establecimientos de Hoyo de Manzanares ofrecen a sus clientes las tapas candidatas a hacerse con el título de mejor tapa del año, con una gran variedad de sabores y de colores. Cada otoño, cuando afloran las setas, en nuestro municipio damos paso a las jornadas micológicas, donde de la mano de un experto nos preparamos para diferenciarlas, identificarlas. Aprendemos a conocer su valor culinario a través de jornadas de formación para familias y hosteleros, para que vecinos y visitantes saquen el máximo partido a esta materia prima tan preciada. Nuestro municipio posee una cocina de gran calidad. Por eso nuestros restaurantes preparan las jornadas gastronómicas. En el mes de noviembre, verdaderos manjares son servidos para cautivar a sus comensales. La mezcla de tradición con un toque de creatividad despierta todos nuestros sentidos. Cuerpo y alma se inundan con la música cuando el sonido y la danza irrumpen. El programa Buenas Noches cuenta con artistas excepcionales que llenan de magia nuestras noches de verano. Y las mañanas despiertan tranquilas en la plaza del pueblo. Con elaboraciones realizadas a mano, el mercado ecológico nos ofrece gran cantidad de productos llenos de sabor y buen hacer. También la plaza se llena de risas con la semana infantil. Todo está preparado para regalar a los más pequeños momentos inolvidables. Como nuestro Belén, disfrute de pequeños y mayores está considerado como uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Horas y más horas de dedicación a lo largo del año se hacen visibles cuando llega la Navidad. Perceptible como el pequeño yacimiento descubierto en nuestro municipio de la época visigoda, donde podemos observar cómo moraban los primeros pobladores de este territorio. Hoyo de Manzanares, un sorprendente lugar donde la artesanía sobrevive al paso del tiempo y que entre sus calles aún esconde rincones donde poder escuchar el sonido de la madera. Y donde se apuesta por los deportes. Nuestras instalaciones reúnen a personas que saben trabajar en equipo. Las carreras de montaña también encuentran en nuestro privilegiado entorno un escenario perfecto. Y para los más jóvenes, las pistas de skate. Un lugar donde ejercicio, amistad y esfuerzo trabajan por conseguir el salto más acrobático. Un pueblo donde las fiestas patronales se viven en perfecta armonía. Donde disfrutamos de lo que nos aporta cada peña, del aperitivo y la cucaña. Donde ponemos a prueba los límites de nuestro propio cuerpo y disfrutamos de aquello que nos gusta, como si fuera la primera vez, con los ojos de un niño. TECRESPENCIÓN Gracias por ver el video.